¡Condo-san! Estilista estaba un poco preocupada porque no había visto al lobo en días. O le pasó algo o está haciendo planes traviesos. De cualquier manera, será mejor que vaya a verlo. ¿Lobo? ¿Estás ahí adentro? Pero no había ningún sonido en el interior. ¡Lobo! Entonces la puerta se abrió sola. ¡Lobo! ¿Estás dentro? Estilista, ¿eres tú? No te oí entrar. ¿Qué sucede, lobo? No te ves nada bien. Estoy muy enfermo, estilista. Te haré un poco de sopa ahora mismo. Deberías estar en la cama. ¿De verdad? ¿Me cuidarás? ¿En serio? Así es, lobo. Para eso están los amigos. Estaba a punto de quedarse dormido cuando... ¡Despierta, lobo! ¡Despierta, lobo! ¡Tu sopa está lista! Sería genial... Si pudiera dormir un poco... ¡Dormirás, pero al terminar la sopa! ¡Por favor, abre! ¡Vamos, abre! ¡Cielos! ¡Esta sopa es muy picante! ¡Te hará sentir mejor! ¡Te calentará! ¡Vamos, lobo! ¡No la beberé! ¡Lobo, abre la boca! ¡Mami! ¡Agua! ¡Dame agua! ¡Me quema el hocico! ¡Seguro! Beber agua es bueno. ¡Bébela! ¡Pero esta agua está caliente! ¡No bebas agua fría cuando estás enfermo! ¡No pedí agua fría, pero esto está caliente! ¡No te quejes, lobo! ¡Bébela toda! ¡Ahora! ¡Ahora recuéstate, que te mejores! ¡El lobo finalmente pudo conciliar el sueño cuando de repente... ¡Levántate, lobo! ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Te pondré una toalla en la espalda. ¿Por qué? Absorberá tu sudor. ¿Sabes qué? Hazlo ahora y vete. Quiero dormir. ¡Te va a mantener caliente! ¿Puedo ir a dormir ahora? ¡Por supuesto! ¡Debes dormir para que mejores! ¡Está bien! ¡Me voy a dormir ahora! ¡Sí deberías! ¡Mira! ¡Me voy a dormir! ¡Sí! ¡Duerme! Al principio, el lobo tuvo un dulce sueño de correr sobre la cálida arena. Luego estalló una tormenta y el lobo comenzó a congelarse. ¡Fue entonces cuando se despertó para ver! ¡Estilista! ¿Qué sucede, lobo? ¡Nada! ¡Nada! Solo me estoy congelando. ¡No tengo una manta! ¡No la tengo! ¡Pero los pacientes con fiebre no deben abrigarse, lobo! ¡Tienes fiebre! ¡Debes bajarla! ¿Qué he hecho para merecer esto? ¡Quiero una manta! ¡Nada de mantas! Ya que estás despierto, una ducha fría te vendrá bien. ¿Ducha? Tomé mi última ducha cuando accidentalmente me caí al río el año pasado. ¡Los lobos no se duchan! Bueno, sí lo hacemos, pero cada cierto tiempo. ¡Sin objeciones, lobo! ¡No quiero! ¡Vamos! Estilista llenó la bañera con agua fría. Supongo que no era tan mala idea después de todo. ¡Me siento un poco mejor! ¿Lo ves? ¡Todo ha sido por tu bien! ¡Recupérate pronto! ¡Ah! ¡He sido un poco injusto contigo! ¡Muchas gracias! ¡No te preocupes! ¡Me quedaré hasta que te mejores! ¡A salir! ¡Es hora de que te vistas! ¡Vestirme! ¡¿Y eso para qué? ¡Yo no me visto! ¡Los lobos no se visten! Además, nadie va a venir a visitarme. ¡Lobo, lobo, lobo! ¡Lo haces para sentirte mejor! ¡Lo haces por ti! ¡No lo haces por los demás! ¡Vamos! El lobo hizo lo que dijo Estilista, ya que no pudo convencerla. ¡La, la, 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 la! ¡Luces bien, lobo! ¿No te parece? ¡Genial! ¡Esto es realmente genial! ¡Sabía que te gustaría! ¿Puedo ir a dormir ahora? Primero debes beber el agua con miel. ¿Con miel? ¡Bien, la beberé! ¿Pero qué es esto? Agua con miel, te lo dije. Y también tiene un poco de pimienta negra. ¿Pimienta negra? ¡Ya es suficiente! ¡Fuera de mi casa! ¡Yo mismo me cuidaré! ¡Qué lamentable! ¡Tu fiebre es alta otra vez! ¿Crees que... soy una mala amiga? ¡Por favor! ¡Solo vete! ¡Puedo cuidar de mí mismo! ¡Pero, lobo! No beberé agua helada cuando haya un cambio drástico de temperatura. Y me aseguraré de llevar una chaqueta cuando haga frío. ¡Bien por ti, lobo! ¡Ahora vete a dormir! ¿Debo ir a dormir ahora? ¡Deberás dormir! Y no me despertarás, ¿verdad? ¿Por qué habría de hacerlo, lobo? ¡Debes dormir para mejorar! El lobo volvió a dormirse. Pero... ¡Levántate, lobo! ¡Debo cambiar la toalla de tu espalda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! Unos días más tarde, el lobo se recuperó y fue a la granja para una visita. ¡Oh! Se siente muy bien estar sano de nuevo. Tengo que hablar con Estilista y decirle cómo estoy. ¡Estilista! ¡Lobo! ¡Estoy enferma! No te preocupes, amiga mía. Te cuidaré bien. Te haré una sopa caliente primero. ¡Recupérate pronto! ¡Bruuu! ¡Au! ¡Suscríbete!